Me detuvieron la mañana del 28 de diciembre. Los motivos que llevó el gobierno a secuestrarme con la policía fue porque días anteriores había pegado papeletas, carteles en los postes alrededor del barrio. Y estaba exigiendo una Navidad sin reos políticos y exigía la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Porque quedé grabado junto con mi pareja, quedamos grabados cuando hacíamos la actividad frente al Superexpress y el Superexpress trabajó en conjunto con la policía. Y de viaje se mira mi rostro porque no andaba con la cara tapada, porque no andaba haciendo ningún delito, no andaba robándole a nadie. Es el derecho que me da, es un derecho que nos dio Dios de libertad, de expresarnos. Desde que me subieron a la camioneta fue un trato homofóbico, no lo puedo llamar de otra manera discriminatorio. En Nicaragua hay bastante discriminación, como sabemos, o sea, desde que me subieron, o sea, me tildaron del maricón, la pajarita. Solo por ser caso político me desnudaron, hicieron que hiciera sentadillas en el chipote y los interrogatorios eran ¿Quién te paga? ¿Quién te financia? Danos los nombres de Estados Unidos. Fue todo el día, toda la noche, toda la madrugada, o sea, era el mismo, el mismo, el mismo interrogatorio, lo mismo. Y me decían que entregar a mi pareja, que me iban a sacar, me iban a sacar, me iban a sacar, haciéndome las mismas preguntas, o sea, dándome tortura psicológica. Nos hicieron un juicio exprés en un juzgado el 28 de diciembre, cuando aún estando de vacaciones los trabajadores del Estado. Por ser homosexual y porque yo, o sea, yo tiendo a tomarme demasiadas fotos exóticas, entonces me acusaron de distribución de pornografía infantil, de tráfico de personas, de lavado de dinero, de incitación al odio, conspiración en contra del Estado. Y me habían, este, condenado a 120 años. Nos llevaron a la dos baja. En la dos baja, esa galería en lo general está designada para policía, jueces, sacerdotes, todos aquellos que estemos en contra del gobierno. Pero como mi pareja no quería comer, otro muchacho que también fue desterrado no quería tampoco comer. Nos trasladaron a la dos alta. Ahí es una galería abierta donde los presos comunes andan afuera. De hecho, odiaban tanto los tranques que en frente de nuestra celda, no se me va a olvidar que estábamos en la dos alta, celda 51, teníamos un cordón de botellas de 3 litros llenas de agua. Ahí nadie se podía acercar. Si se acercaban, teníamos una cámara enfrente. Si ellos se acercaban hacia nosotros, ellos iban a ser enfernados inmediatamente, iban a ser golpeados. Una de las situaciones duras que me tocó llevar ahí fue hacer la del psicólogo para los tres. Yo me tenía que mantener fuerte, fuerte porque los tres lloraban por las noches, incluso no dormían. Mi pareja Ismael hasta el punto de que había un acuerdo y yo miraba, que él la miraba y él cuenta y él dice, ya lo dijo él en una entrevista, que al borde él, que miraba esa soga con ojos de suicidio, de que él se quería ahorcar, o él golpeaba las paredes. Él decía, mi madre, decía él. Es una anciana, no es posible, dice que la estén haciendo venir acá. Él lloraba, él se arrodillaba, él lloraba. Él le pedía adiós, él le golpeaba el portón con las manos al punto de hacerse sangre en sus puños. Psicológicamente yo vine acá, vine a hablar con una psicóloga. O sea, yo lloré, yo estallé. Hasta que vine acá, pude sacar eso de adentro de mí porque yo decía, si los muchachos me ven llorar, ellos se van a recaer. Habían guardias que llegaban con comentarios homofóbicos cuando me miraban con mi pareja. Tal vez yo lo abrazaba o que nos estábamos abrazando. Ellos ya venían y iban a poner quejas abajo que según estábamos haciendo cosas en frente del portón, que estábamos de degenerados, de vulgares. Cosa que no era así, sinceramente. El día 5 de septiembre nos comenzaron a sacar, nos llevaron a un lugar que le dicen la aula. Nos cambian de zapato, nos dan ropa de civil, ya sabíamos que íbamos a ser desterrados. Desde que subí las escaleras del avión, recuerdo que volteé a ver para atrás. Allí quedaba mi familia, mi identidad, mis estudios, mis amigos, las calles por donde caminaba. Jamás imaginé que la última vez que miré la capital fue un 29 de diciembre que me trasladaron a los juzgados y me trasladaron para el sistema penitenciario. O sea, fue un momento lleno de mucha euforia porque todos estaban en el avión. Antes que arrancar el avión cantábamos el himno, llorábamos. Cuando yo vine acá, yo dije, o sea, estoy libre, pero este no es mi tierra, este no es mi país. En estas calles no crecí, en estas calles no gritaba, en estas calles no conozco a nadie. No son mi gente, muy agradecidos con el gobierno de Guatemala por habernos acogido. Pero uno sabe perfectamente que no es su tierra.